En el día de la fecha, aquí en la Secretaría de Comercio Interior, se ha llevado adelante una reunión muy importante, una reunión que tiene que ver con la mesa del trigo. ¿En qué consiste la mesa del trigo? En una mesa donde se sientan todos los actores de esa cadena productiva y que tiene que ver con el devenir de la actividad para el corriente año. En tal sentido, y dadas las previsiones que existen a la fecha, la Presidenta de la Nación ha tomado la decisión de liberar ya en este momento derechos de exportación para la campaña 2012-2013 por 6 millones de toneladas. Esto sumado a los 6 millones y medio de toneladas que son necesarias para la seguridad alimentaria de nuestro país, es decir, para la mesa de los argentinos, nos da certezas hacia adelante. De estas 6 millones de toneladas que se abre a la importación ya en el día de la fecha, un millón de ellas están reservadas para el sistema cooperativo, es decir, para los pequeños y medianos productores. Esto es así en función de que no haya abusos, de que no haya atropellos en el sistema de comercialización y que todos puedan sentarse a esta mesa en igualdad de condiciones para llevar adelante su actividad en los mejores términos posibles. Por otra parte, como ya todos ustedes saben, anoche, alrededor de las 12 y 10 de la noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el gremio de camioneros. Esto tiene que ver con que no haya sorpresas, con que haya mucha previsibilidad para el conjunto de los argentinos. Sobre todo que es una medida que tiene 15 días, no se está cercenando ningún derecho, sino que muy por el contrario, se está asegurando el derecho del conjunto de los argentinos, ya que, como es del gobierno de Néstor Quini, lo que se ha profundizado con nuestra Presidenta, están discutiendo empleadores y trabajadores en paritarias las posibilidades de aumentos salariales. En un marco de discusión, consideramos que no era adecuado que existieran sorpresas para el resto de la comunidad, porque el marco de discusión, el marco de negociación estaba abierto. Entonces, anoche, el Ministro de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Repito, esto es cumplir con la ley en la República Argentina, así como existe el derecho de huelga que asiste a los trabajadores. Esto es un marco de 15 días para poder discutir los salarios en un clima de total normalidad y de paz social. El proceso de discusión salarial en la Argentina en este año viene llevándose con toda tranquilidad y con toda normalidad. Restan 3 gremios importantes, el número de trabajadores, que terminen sus paritarias. Pensamos que esto va a seguir con normalidad y con tranquilidad, pero queríamos darle al conjunto de la población certeza respecto a cuestiones de logística y de abastecimiento. Dicho sea de paso, si no logramos que haya normalidad y tranquilidad, el Gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento. Esto es asegurarle al conjunto de la población que va a poder acceder con total normalidad a todos los bienes y servicios al mismo tiempo que los trabajadores, en este caso camioneros, pueden discutir con total normalidad sus aumentos salariales y otras condiciones laborales con los empleadores y el marco del Ministerio de Trabajo está siempre abierto para llevar adelante esta tarea. Gracias. 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 Gracias.